Y para complacer a la familia y para complacer a todos ustedes viene este bonito song Mi Nostalgia, échale Eugenio Y por supuesto, para saludar a Esteban Nicolás y a Bingo Luna en Riverside, California Y no jones hija, el canal por favor, el ojones de Cinco Canal Tito jones, Tito jones, se va llenando, se va llenando la pista de baile Y donde están los que pidieron nuevos ojones amigos de Soloma, venga De nuevos producciones OVNI, amigo Nacho Juárez, así se baila en Soloma ¡Epa! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Puro sentimiento! Para ustedes mis amigos Por YouTube ¡Un saludo! Ahí a los amigos de Vicerama, así se baila en Soloma Y como dicen mi estimado Nacho ¡Échale Eugenio! ¡Qué sentimiento! Introducciones OVNI Eso, así se baila Soloma A nuestros cumpleaños, muchas felicidades Don Valentín Calixto Saludcita compadre, saludcita, eso dice Salud, compadre Dos a los jornalas y canté Saludos, saludos a profe Mario Es el mero sentimiento Para ti Y para Soloma Esos son los recuerdos Saludos, saludos a profe Mario Saludos Teclas Morena Saludos a los amigos de Soloma Saludos amigo López Y al cumpleaños también Así se baila Eso Así estamos de fiesta Estamos disfrutando Para todos ustedes también Los amigos Que andan disfrutando ¡A de nuevo! Esto está super buenísimo Y como dice Ancho Eugenio ¡Eugenio! ¡Hola compadre! Saludos al amigo Mateo Matilde ¡Eso! Al compa Guayo A Mateo Juan Saludos A esos los amigos ¡Mil amores! Saludos Al conquistador Al conquistador ¡Eso! Ahí al compa Macho Y como decíamos Ancho Al conquistador Al conquistador Al conquistador Salos al alcantar Saludos Saludos al amigo Lúcio Saludos al amigo Lúcio ¡Qué bonito se baila en Soloma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Producciones Opti! ¡Gracias!